Un icono, leyenda entre leyendas Martino Como cuatro mil días con todos sus campeonatos combinados, algo realmente exorbitante Respeto absoluto en Hartford, Connecticut y donde quiera que visita un ring para Jeff Hardy Parte del equipo de SmackDown para la serie de los sobrevivientes que va a tener lugar este domingo en Brooklyn, New York, Presidente en el Barclays Center Yo no sé por qué él no pudo coexistir con el capitán Sami Zayn, no lo entiendo, Sami es un ángel Cuando regresemos, tremendo combate, Jeff Hardy en mano a mano con Matt Carmos Oye, a propósito, es la primera lucha individual para Matt Carmos, su devota aquí en SmackDown Bueno, viene con Matt Carmos, que ya fue capitán en el pasado y hasta sobrevivió Ese sabe mucho de dónde se va a vencer Ahí van a ser dos contra uno, no me gusta eso, cuidado Dicen que todo es más grande aquí y que no se metan con nosotros Porque este lugar está profundamente arraigado en nuestros corazones Esta es la conclusión final, aquí es donde las quejadas caen, los pies pisotean La multitud ruge y las superestrellas se elevan WrestleMania llama y Dallas dice ¡Oh, Inferno, sí! WrestleMania 38, la más estupenda WrestleMania de dos noches en la historia En vivo desde Dallas, Texas, sábado 2 y domingo 3, hebre y boletos disponibles Ahora, sé que ya lo sabes, no te quedes por fuera El árbitro se llama Daphne Y Daphne inocentemente vino a preguntarle a Sonya ¡Oiga, hice un buen trabajo! Yo hice exactamente lo que usted me dijo que hiciera O sea que fue orden de Sonya ¡Esa cuenta rápida! Seguramente ella asumió que Sonya estaba pendiente de lo que estaba haciendo ella Y venía a pedir un aumento de sueldo Ella está llegando de NXT, a lo mejor la mandan de aquí a NXT rápidamente Porque ineficiente, ¿qué es lo que tiene Sonya de eso? Aquí, los miembros del universo WWE no son tontos Saben perfectamente lo que pasó ahí Bueno, una cosa es no ser tonto, otra cosa es ponerse inventar ¿Qué es lo que vas haciendo tú? Y viene aquí primero, en la palestra El feliz cuadro, dormiendo con su varita ¡Mato más! ¡Ay! Y yo les dije que no me gusta la situación porque Como pueden ver, ellos son dos y Jeff Hardy está solitario en el desierto Bueno, a lo mejor si por culpa de Jeff Hardy El maestro estratega salió del equipo A lo mejor, Mastro Capaz saca a Jeff y está en el equipo ¡Ah! Ya lo resolví Bueno A mí comentó bien por la parte del equipo de SmackDown Donde está Jeff Hardy Va a ser un encontronazo inolvidable Esa lucha via eliminación de 5 contra 5 Entre las fuerzas de SmackDown En la única fecha del año Donde van mano a mano para establecer La primacia entre ellas Hey, whoa, whoa, whoa The odds are clearly not my favorite here tonight If you've got happy Corbin in your corner I might as well have somebody in mine Entonces, voy a tener a alguien en la mía Buena idea, Jeff ¡No! ¿Cómo te quedó el ojo, papá? Oye, McIntyre Deberías estar preparándote para la previa Que te voy a hacer muchas preguntas Y no voy a ir para acá Mira Yo tengo una buena idea de lo que puede ser con Ángel aquí To McIntyre Claro, después de haberle Acariciado la espalda de Marcelo con la espada Aquí puede encargarse del feliz Corbin No, yo de seguro le mando saludos a Ángela Cuando lo vea en la previa Pero hablando de la previa Va a estar misterio Y quiero preguntarle, Carlos ¿Qué piensa él de Osteen 3 Ocupando su puesto? Tremendo debut de Madcap Y a lo mejor pensaba que tenía la victoria asegurada Con la ayuda del feliz Corbin Pero ahora, si le ha complicado la situación Con la presencia del guerrero escocés Drew McIntyre Tú estás muy creativo ¿Qué te hacía pensar a ti que Happy Corbin iba a intervenir? Wow, como que no lo conociéramos Y además, eso no significa nada Para que entonces venga uno de los hombres más musculosos De esta compañía con una espada de más A tratar de intimidar a un hombre inocente Ahora, tremendo equipo que tiene SmackDown Pero también tiene Una gran representación Roe Esto está increíblemente difícil Para pronosticar un resultado A nivel masculino y femenino En las luchas individuales Y en las luchas por equipo Eliminatoria de 5 contra 5 en Cerrari Series Me preocupa K.O. en el equipo de Roe Él es la manzana de la discordia Y Malcolm Moss Se llegó inmediatamente Demostrando su enorme poder físico Maltratando a Jeff Party Oye, ¿tú qué equipo eres? ¿Equipo Roe o Equipo SmackDown? Yo soy Equipo WWE Y... ¡Ah! ¡Camblito Cabrera tan bueno! Yo narro lo que veo, papá ¡Camblito Cabrera tan bueno! ¡Ay! Ropeguijadas Y acaban de sorprender a Malcolm Moss Lo levanta Sea eléctrica Invert Atomic Drop Toma Clásico ataque En este entre viernes Y de mi lado Las patadas voladoras Tipo Sótano Si arrasantes Viene Pero ¿y entonces? Está dominando Absolutamente Jeff Party Luego De que al comenzar el combate Demostra su enorme poderío físico Maltratando ¡Uuuh! Quería intervenir el Felix Corbin Y... Maltratando mandó a bola Cuidado compañeros Ahí en la mesa Eso va a generar problemas Para este domingo Pero Happy Corbin Sirvió de distracción Derriba a Jeff Party Es tuyo Es tuyo Maltratando Maltratando la victoria Pero Jeff lo enrolla Lo tiene Contra el odito Paquetito Enreda de ahora Uno, dos y tres Y esto se acabó Y ganó Jeff Party Y quien ríe de último ¡Ah! Bueno, parece un loco Está más loco que perro persiguiendo un autobús Y la ñapita, como decimos por allá en mi tierra La claimer para el feliz common Y ahí está, porre, irrespetuoso, otro buen sopapo Para más que el falda, el cierre con broche de oro, Jeff, vámonos Esto es nobueno.com plus, amigos Poesía en movimiento, asiste en tan bombazo, brevísimo Happy Corbin es parte de sus compañeros de equipo, Cabrera Pero Cabrera, no hiciste hasta lo malo Hay que hacer la paz Bueno, eso se puede hacer Van a tener que, entonces el domingo sí, defender los colores de su marca Pero hoy le callaron la boca y de qué manera, marca más Sí, y tú crees que Corbin se va a quedar con esa Ese se venga Pero no puede vencarse en contra de su propio equipo ¿Cómo que no? Porque ahí la competencia es equipo contra equipo No es individual Bueno, papá, si ha visto casos, no me hagan hablar Pero además, Juan de todos ellos ha sido capitán de un equipo Y lo ha llevado a la victoria Increíble Cada vez que ejecute esa maniobra aérea Jeff Barry es absolutamente anonadante Mira eso, cómo quedó Espero que llegue este domingo Bueno, vamos a hablarles, damas y caballeros De cómo comenzó la acción esta noche En SmackDown El campeón universal destrozó todo